...que llega, Milton que revienta las pelotas que tengan a brillar el contrario... ...de ambos del jugador son ambos, pero es lo que... ...y el control de los dos, ahí llegaron ambos por el balón... ...y la pelota revesticio, hombre que resbala y cae... ...el balón que vota al lanzamiento del estilo de China... ...el China que va jugando a tarantas... ...la pelota arriba revestada exactamente al jugador... ...el balón que lo va jugando... ...de que atrae a ella y que juega... ...y la foca es que pobreza ya... ...al pueblo de Chavilla que sigue torciendo marcador de... ...6 por 1... ...cuanta, falta, falta... ...es que no le falta participar en el próximo torneo de torneos... ...Fusca, en femenino 12 equipos... ...en más que 124 equipos... ...valor de un 15... ...260.000 pesos... ...en forma... ...Panelana es peor... ...ahí están actualizando el pobre de Chavilla... ...la pelota arriba... ...el balón que lo va recuperando... ...Fedilla no ha alcanzado llegar al último... ...Fernando... ...que va perdiendo el lanzamiento... ...el lateral va a jugar... ...el conjunto de Negros... ...va él con el balón... ...aquí aparece esta obra... ...bueno, van pasando los minutos... ...en lo que es la etapa complementaria... ...marcador 6 por 1... ...el balón con la controla... ...Fernando... ...golpe de cabeza... ...de Jair... ...arriba... ...sorte de Atalanta... ...el balón... ...amorco... ...gol... ...gol... ...de Atalanta... ...Aumentar el marcador... ...bueno, Roca... ...ya está en el terreno de fuego... ...Pope... ...para Atalanta... ...el balón con el histórico... ...no alcanza... ...fintura la pelota... ...Milton... ...que va recuperando... ...deja para Pope... ...Pope que salió... ...exactamente... ...Milton... ...ingresó... ...Pope... ...la pelota... ...el balón que lo juega... ...el balón... ...Kтиhan... ...Kri Trend. ...Kri Cand con el histórico... ...Kri Cand deja de Taconcito... ...atrás por Pope... ...Pope que va recuperando el histórico... ...Sabe desde atrás... ...Yola Tan Lola... ...que impacta... ...no alcanzó a llegar... ...el exactamente... ...el histórico... ...y que va perdiendo... ...por aquella lanzamiento... ...la'talanta... ...cuora juega... ...Los vemos en la foto... ...la pueden ver en el posto... ...como Panorama... ...Panorama... ...está bien ¡Escan Peña! ...ahí pueden ver las fotos... ...también el… ...en este gran evento... con el que se le ocurre por buscar a Diego Durán, Edgar Escobar y Coyson, también el popular negro, se le viene con la segunda. ¡Arriba, Cisco, no te lo hará! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sevilla! Andrés Archa con el esfuerzo con el descuento, ya tiene dos, el cuadro negro y atalando a 7-7 por dos en el calor. Viene la reacción, no se ha dotado la gente de Sevilla, la reacción de los muchachos y nuevamente avisa el hombre que convierte el segundo, 7-7 goles por dos. Ahí estoy con los colombianos en el fin, ahí un chico con los colombianos, para los colombianos. ¡Arriba el corazón goles! ¡Jugamiento por tu país! ¡Bacana Sardino! ¡Corazón! ¡Gol!